La verdad, no sé cuándo empezó. Pero me llevó un tiempo darme cuenta de que necesitaba ayuda. Me gusta la velocidad y no puedo frenar. Entonces fui y me acerqué al grupo. Ahí me encontré con gente como yo, pero con diferentes problemas. A todos me costó asumirlo. Ese fue el paso más importante. Tenía que cambiar. Podía cambiar. Y un día estuve listo para salir. Sentí que tenía el control. El volante de mi vida. El volante de mi vida.